Hola amigos, de regreso aquí con el chatito blog, aquí en las carreteras, hoy es viernes amigos, junio 14, ya casi estamos a mitad del año y a mitad, estamos a mitad del año y a mitad del mes, así tan rápido, pareciera como si fue ayer que fue diciembre, verdad que estábamos celebrando aquí en Estados Unidos, noviembre, diciembre, los holidays del día del pavo, la navidad, la pascua, año nuevo, la fiesta de fin de año y ahora ya estamos en junio, junio 14, 20 a 24, que Dios los bendiga a todos ustedes, que la paz esté con vosotros como decimos en la iglesia, amigos, el 20 a 24, no sé cómo les está yendo a todos ustedes, pero es un año difícil, es un año difícil para el chatito también, como ustedes saben, todo emprendimiento cuesta y estamos emprendiendo aquí ahorita una llantera, que empezamos ya en diciembre del 20 a 23 para amanecer 20 a 24, no, pero ahí vamos amigos, también en los delivery, pues ya estamos bajando la cantidad de delivery porque me quiero concentrar en la, más en la llantera, pero quiero saludarlos a todos ustedes y me da gusto de saludarlos. Aquí andamos ahorita amigos, estoy manejando, estoy en el Interestatal 10 y quería saludarlos a todos ustedes, como ustedes saben, pues lo invito yo a que ustedes, si viven en el área de Houston, Texas, que visiten la llantera del chatito blog, aquí Bluefields Tire Shop, ahí, búsquenlo en Google y consigan el link de la dirección y lo llevará directo al local, abrimos de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y el sábado abrimos de 8 a 5 de la tarde, puede llamar para hacer cita, si hacemos cita, si necesita una cita, puede llamar de antemano para que podamos ordenarle sus llantas, podemos conseguirle cualquier tipo de llantas o cualquier tipo de ring, si busca también, podemos aconsejarles de que llantas pueden ocupar para su vehículo, que opción es mejor para su carro, ok, porque es una inversión, pues que va a ser y que le puede durar sus 3, 4 añitos la llanta, depende como lo maneje, no, tenemos llantas de todo tipo de millajes que dan garantía de 30 mil millas a 40 mil, 50 mil, 60 mil, 60 mil, 70 mil, hasta 80 mil millas de garantía, hay precios diferentes para todos, hay de todo tipo de marca de llantas, le puedo conseguir de todo tipo de llantas, un centenar de llantas de todo marca, trabajo con 6, tengo 6 bodegas diferentes que tienen diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de llantas, diferentes tipos de precios, usted puede con toda la confianza llamarme y preguntar, si vive fuera de otro estado, como le he dicho anteriormente, también puede llamarme, preguntar por el precio, después podemos venderle su llanta, puede pagar por sell, puede pagar por tarjeta de crédito, o también hay muchas otras maneras de pago, que usted puede pagar por Apple Pay, puede pagar por teléfono, puede pagar por Google Pay, y nosotros aquí le podemos empacar su llantita y se lo mandamos para el estado que usted quiera, si lo quiere con todo y rines, también se lo mandamos, si quiere réplica para su vehículo, si tiene un Mercedes-Benz, un BMW, un Lexus y necesita cambiar de rines, si quiere cambiar de tamaño de rin, podemos aconsejarle que tamaño de llanta puede usar, si tiene troca, también hay troca que no necesitan lift y se puede buscar una llanta más grande, ahí para que usted no tenga esa inversión de gastar tanto dinero, y levantarla del vehículo y gastar miles de dólares extra, mejor solo gaste la llanta, llame al chatito, puede buscar la llanta o los rines, un size más grande, si quiere ver su troca con unos rines 22 o unos rines 24, también hay manera de que pueda hacerse eso, y con unos rines 18 o 17, también puede tener la altura alta y el look bien rough, si es de los que le gustan el estilo rough de all terrain o de mud terrain, de las llantas así, le podemos aconsejar y saber la altura de su vehículo, desde el piso del cemento hasta la altura de su fender, y del back spacing que le llaman, la cantidad de espacio que tiene atrás para que no le golpee su amortiguador, aconsejar el que rin necesita, aunque esté fuera del estado podemos aconsejarle buscar la mejor manera, trabajamos con gente muy profesional de rines, personas que tienen hasta 30 o 20 años trabajando en cosas de rines, y no le podemos aconsejar muy bien de eso, me puede llamar al 346-491-2137, voy a buscar el Bluefish Tire Shop, y en Google lo puede encontrar, ahí aparecemos, y ahí le va a aparecer el link y el teléfono del chatito blog, yo soy Leandro Ramirez, con gusto saludarles aquí en Houston, Texas. Bueno amigos, es todo para las cosas de la llantera, ahora quiero que ustedes disfruten un poquito, que sé que le hace falta a mis suscriptores, y gracias a todos ustedes, y no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video del chatito blog. Aquí vamos ahorita en la Interestatal 10, entrando en el área de Katy, vamos pasando la Part 10, hay mucho tráfico, hoy es viernes, déjenme decirles que yo ni sabía que hoy era viernes el tiempo, estoy perdiendo la noción del tiempo, estoy ocupado con la llantera, estamos ahorita, ahorita ando en la calle amigo, Bueno, para ser honesto, yo ya no estoy haciendo deliveries, de la compañía que yo le servía antes, antes todos los días tenía trabajo, y claro, era bonito el ingreso, no, pero si, si alguna persona necesita en el área de Houston, de delivery, siempre tengo mi compañía de delivery, que es Express Delivery Service, y andamos a, la señora que me, la dueña de la compañía que vendieron, siempre de vez en cuando me ha Me llamó a mi llamadita, y quiere que le vaya a hacer unas entregas, hoy me llamó, y si le puedo hacer dos delivery, y le dijo que con mucho gusto, vamos a hacerlo, voy a esperar que llegue mi llantero al taller, y después me voy allá, A encargarme de sacarle su entrega, que ellos necesitan dejar a sus clientes, y pues allá tengo mi llantero, que también pues él está viendo el taller, Allá andamos ahorita amigos, también para los amigos de 18 ruedas, y miran este video, nosotros, pues mi llantero cambia ruedas de 18 ruedas, Camiones de 18 ruedas, camiones grandes, vendemos la 11R22, vendemos la 19 y medio, tenemos también las 16LT, para camiones más pequeños, vendemos llantas de 10, 14, 10, 12, 14, 16, 18 lonas, Se lo puede conseguir, para aquellos que necesitan más peso, también hay de 8, de 6, de todo tipo de medidas de velocidad, Y aquí andamos amigos, el tráfico está un poco pesado, como pueden ver, había un accidente del otro lado del freeway, Y ahorita también aquí no sé que, si es solo el volumen de carro, que se dejó ir de un solo momento, Y se ha estado haciendo retraso, en la carretera, ¿no?, por el volumen de cantidad de vehículos, Aquí vamos rumbo a Katy, para el 99 Parkway, que es el freeway que rodea, todo Houston, Y sus alrededores, déjenme decirte, que este freeway, ya tengo videos, si ustedes miran mi video, Les estaba hablando mucho de los freeways, que hay en Houston, Texas, durante todo el video que he hecho, He hecho videos de, les he mencionado el nombre, como corren, que distancia es, los freeways que se paga, Todo el que es pediaje, creo que es, donde se paga dinero para andar en ellos, Y aquí en Houston, Texas, las interestatales, las que son freeways, que son como unas donas, Que les he explicado, como este, que es el Grand Parkway, que es el mero mero, Que es el más grande, que ha, recién lo han terminado, casi ya está terminado, el 98%, me creo, De este freeway, está grandísimo, que, rodea aquí el área de Katy, Texas, Y se va hasta abajo, el área de, de casi Richmond, Texas, al sur, Y después va bajando todo, para el área, creo que es el área, que casi yo creo que, No se ha terminado, si no me equivoco, el área de, Missouri City, Toda esa área que va pasando allá, para abajo, Pero lo que es el área, que va para arriba, para el área de Tombow, También ya está todo terminado allá, y sube más, dando la vuelta por, Hockley, Texas, y va pasando por el área de Cypress, Y así va subiendo todo eso, para arriba, Y da vuelta, todo lo que es, por el área de Atascosita, Y, y va bajando todo el área, está llegando al área de Baytown, Texas, Así de grandísimo es, si no me equivoco, yo calculo, Calculo que este de Freeway, como unas, Pues así está, amigo, ese Freeway es tan grande, amigo, Yo creo que déjeme decirle que, que el, el Grand Parkway, yo creo, No sé si será uno de los, más grandes del mundo, en una ciudad, Yo creo que sí lo es, si no me equivoco, Cualquiera pues que, tenga esta medida, que le voy a mencionar, De su ciudad donde vive, en Estados Unidos, No vamos a mencionar otros países, nada, porque, De ninguna manera lo va a alcanzar, Pero si, hay un Freeway, En circunferencia, porque este es, Es un Freeway redondo, como una dona, ¿no? Le he dicho, Que es redondo, que rodea toda la ciudad, Ahí alrededor de Houston, Texas, Que tiene una circunferencia total, Para que se dé una idea, amigos, Que ustedes que me estén escuchando, Adivinen, amigos, primero, dígame usted, Usted, señora o señor que me está viendo, Ya lo dijeron, Dígale a su esposa, a ver, que calcule, Vamos a ver si jugamos un juego, Uno, una vez, usted ya le dijo, La otra le dijo al esposo, La esposa le dijo, Y ahora el chatito le va a decir, Que tamaño es la circunferencia, Del Freeway total, O sea, de un punto a este, Hasta el otro punto que da la vuelta, Total de millas, Si usted quiere correr, Y meterle millas a su carro, Y pagar dinero en el tour, Puede subirse al Grand Parkway, Que es conocido como el 99, Aquí en el área de Houston, Que tiene una total de circunferencia, Total de 180 millas, Así es, señores, Para que tengan una idea, Que tan grande es, Este freeway, Que tiene una circunferencia total, De 180 millas, Que serían kilómetros, En kilómetros amigos, Serían 290 kilómetros, Para que tengan una idea, Las personas de Centroamérica, Y Suramérica, O de otras partes del mundo, Que miran, O sea, De midan la carretera, En kilómetros, Porque aquí en Estados Unidos, En millas, Son 290 kilómetros, Total de circunferencia, La carretera, 99, Conocida como también, El Grand Parkway, Por eso le pusieron, El Grand Parkway, Es la mamá, La mamacita, El papacito, De todos los freeway, Aquí, En el área local, De Houston, Texas, Que rodea, La circunferencia, Total, De los alrededores, De Houston, Así es, Amigos, 180 mil, De circunferencia, 290 kilómetros, Podemos decir, Cuadrados, O circunferencial, Así es, Amigos, Imagínate, Que tan lejos, Es este freeway, Que tan grande es, Yo viajo, De Houston, De donde yo vivo, A Austin, Texas, De Houston, De donde yo estoy, El punto donde yo estoy, A llegar a mi punto B, A Austin, Cuando yo llego, A visitar a mi hija, De levantarla, De la universidad, Son, 150 millas, 150 millas de ida, 150 millas de regreso, So, Quiere decir, Que este freeway, Es más, Vas a viajar, Más lejos, A ida, O sea, A mi me toma, Como dos horas y media, Para llegar a Austin, Texas, Y viajando a alta velocidad, De 80 millas, Por hora, So, Este freeway, Te va a tomar, Bien, Te va a tomar, Más de tres horas, Para darle la total vuelta, Alrededor, Para que tenga, Una idea de amigos, Te va a tomar, Más de tres horas, Para darle la total vuelta, Al freeway, Está lejísimo, Señora, Está lejos, Es grande, Es el gran parque, O sea, Yo voy, A Austin, Completo, El viaje de Austin, Que me siento lejos, Hay veces, Dos horas y media, Y, Y todavía, No termino, De dar la, Yo, Yo me puedo, Echar carrera, Con uno de ustedes, Aquí en Houston, Se queda uno, Dar vuelta en ese parque, Todavía no termina la vuelta, Y yo llego a Houston, Ah, Yo llego a Austin, Texas, Y todavía, 30 millas de regreso, Para acá, A casi, De Austin, De regreso, 30 millas más, Para adentro, Para que usted llegue, Ya darle la vuelta completa, Al gran parque, Así es de grande amigos, Ah, Bueno amigos, Me desvejo de ustedes, Otro día, Le hago otro video, Y otro día, Seguimos platicando, Y que Dios los bendiga, Y no se olviden los detalles, De la Tireshop, Paz con vosotros, Y hasta pronto, Y como yo siempre digo, Yala bye,